Música Los que estaban allí eran vacas, ¿verdad? Sí, toros, vacas, o sea. No sube, no sube. ¿Y qué es? Un tubular, un bote. Ahí va, ahí va, ahí va. Es por aquí. La venta, la venta Vamos camarada ¿Cómo se llaman las rocas que están cerradas en las americanas? Blazer, Blazer, Bronco Esos también traen, dos, tres Mira, mira, mira Ahí está bien resbaloso, ahí te caes No, la parte bien no salga porque una barra no sirve No, no, se va del lado, no tiene tracción ¿Cuál? No, ahorita tiene la gente, querida Porque se pinta un poco a su lado Ahora, ahora, ahora Como se pueden cortar No, 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 no No, no, no tienden ¿Cómo se llaman las rocas que están cerradas? No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Jorge! ¡Gracias! Este es como iba de lado, en la sobrillita, iba grave y grave, igual a 4 y media, me empuja por un lado, nomas, jala un lado. Esa es la etiqueta, es en el Facebook, déjala, pongo pausa.